A principios de la década de 1950, un astuto trabajador del gobierno, asignado al departamento de registros vitales en el estado de la escala, en el centro de México, se dio cuenta de una extraña frase en la línea marcada como causa de la muerte. Lo vio en muchos certificados de defunción, especialmente entre los de los niños en las zonas más rurales del estado. La frase era chupado por la bruja. Esto dio lugar a una investigación en las zonas rurales por parte de las autoridades estatales desde la capital de la ciudad de Tlaxcala y eventualmente condujo a una ley aprobada en 1954 por la legislatura estatal que requería que los gobernantes municipales reportaran todas las causas de muerte marcadas como chupado por la bruja a las autoridades médicas en la capital del estado para una mayor investigación. Esta extraña causa de muerte se atribuyó a cientos de infantes a lo largo de los años que mostraban los mismos síntomas y condiciones, severos moratones y decoloración de la parte superior del cuerpo con hora de muerte generalmente por la noche. Las autoridades estatales no sabían exactamente a qué se enfrentaban y tras la aprobación de la ley de 1954, las autoridades de los pueblos rurales dejaron de incluir la brujería como causa de la muerte en los certificados oficiales. Quizá para mantener al gobierno entrometido fuera de sus asuntos o quizá para encubrir algo más grande. La Xcala es un pequeño estado situado en el centro de México, justo al este de Ciudad de México, y fue sede de un reino anterior a la conquista llamado La Xcala, que se resistió a ser incorporada al imperio azteca. El reino de La Xcala era culturalmente azteca, su gente hablaba la lengua nahuatl y compartía la mayoría de las mismas creencias religiosas con sus homólogos del poderoso imperio de que los rodeaba. Sin embargo, había una leyenda prehispánica que no se compartía con otros pueblos de la región y que se mantuvo localizada incluso hasta nuestros días. La creencia en el lago el Putsi, un vampiro femenino que cambia de forma y se alimenta de la vida de los niños pequeños. Este fenómeno es tan endémico en las zonas rurales de este pequeño estado que mucha gente en México ni siquiera ha oído hablar de él. Entonces, ¿qué es exactamente un lago el Putsi? La idea de las mujeres vampiro de esta región se remonta a cientos, si no miles de años. Son mujeres humanas y forman parte de las familias durante el día, pero por la noche se transforman de diversas maneras para llevar a cabo sus actos malignos. Un lago el Putsi nace y no se hace. Una vez que se nace, se permanece así y se ha dicho que es una maldición que ni Dios ni el diablo pueden borrar. No se pueden distinguir a un bebé destinado a convertirse en lago el Putsi de un bebé normal al nacer, incluso durante la mayor parte de su infancia. Una mujer joven suele convertirse en una de estas brujas vampiro alrededor de la pubertad y la realización es repentina. Tras la realización, el alma de la mujer se pierde durante tres días, tras los cuales se le infunden poderes especiales, que no crecen ni disminuyen con el tiempo. No se puede transferir esta condición en ninguno de sus poderes a otra persona, por lo que a diferencia del vampiro europeo tradicional, no hay una transformación de la víctima del vampiro en otro lago el Putsi. No hay reclutamiento ni relación maestro-aprendiz. La mujer de estas características lo es por simple mala suerte. Los miembros de la familia pueden saberlo, pero lo mantienen en secreto porque no pueden hacer nada al respecto. Estas mujeres vampiro no están orientadas al grupo en lo más mínimo e incluso pueden luchar entre ellas por el territorio. Actúan solas y son agentes independientes del mal, pero a veces cumplen las órdenes de otras entidades malignas más poderosas, como el diablo. Un ala o el Putsi puede interactuar con los humanos en nombre del diablo, como intermediaria para hacer tratos o para lanzar advertencias, pero esa no es su función principal. Al igual que el vampiro europeo, necesita sangre humana para sobrevivir, pero específicamente la sangre de los niños, preferentemente los de entre 3 y 10 meses, porque es la más vigorizante para ellos. Se sabe que atacan a niños mayores y adultos, pero esto es muy poco frecuente y suele ser por desesperación, ya que si no pueden matar a un bebé por su sangre al menos una vez al mes, el la o el Putsi morirá. Los asesinatos suelen ocurrir durante la noche y son más frecuentes en las épocas más frías y húmedas del año. El la o el Putsi no necesita merodear en busca de presas todas las noches, sino solo unos días al mes. Uno de los principales poderes de estas brujas vampiro es su capacidad de transformarse en una variedad de criaturas diferentes para adaptarse a cualquier situación en la que se encuentren. El 75% de las veces se transforman en un pavo, pero otras veces pueden convertirse en una gran variedad de animales, incluso garrapatas y pulgas. Cuando el la o el Putsi se transforma en un animal emite una luminiscencia o fosforescencia. Esta es una forma de identificar a un animal que es realmente un la o el Putsi y facilita su seguimiento y muerte. La naturaleza brillante de la criatura es tan inherente que parte del nombre la o el Putsi viene de la palabra azteca laway, iluminar. Todo el proceso de transformación es interesante. El último sábado del mes, la Tahuel Putsi, aún con forma humana, reúne ingredientes para encender un pequeño fuego en el suelo de su cocina. Los ingredientes, cada uno con su propia propiedad sobrenatural incluyen madera de capulín, copal, raíces de agave y hojas secas de zuapot. Comienza a cantar y camina sobre el fuego tres veces en dirección norte-sur y este-oeste. Se sienta sobre el fuego y es entonces cuando la mujer vampiro se desprende de sus propias piernas para desprenderse simbólicamente de una parte de ella que la hace muy humana, la que le permite caminar erguida. Las piernas se dejan en el hogar humano de la de la Putsi, mientras ella está afuera acechando presas o causando estragos en su forma animal. Si la mujer vampiro necesita viajar lejos, se transformará en cuervo o buitre. Si es local, puede transformarse en perro, gato o coyote. Cuando se acerca a la casa de la víctima, suele transformarse en pavo y sobrevolar la casa en forma de cruz antes de aterrizar. Si no puede entrar en la casa en forma de pavo, la alawelpuche se convertirá en un insecto o roedor para entrar en la casa a través de una grieta o un pequeño hueco. Una vez dentro, vuelve a convertirse en pavo y caza a su presa. Antes de matar al niño, debe inmovilizar a los demás humanos de la casa. Para ello emite una niebla brillante que sirve como una especie de gas nocivo. Cuando la alawelpuche se acerca a su víctima infantil, se transforma de nuevo en un humano para llevar a cabo su nefasta acción. Muy pocas personas pueden resistir la niebla paralizante, pero algunos humanos que tienen poderes sobrenaturales limitados, como los chamanes, son inmunes a la niebla y pueden luchar contra la alawelpuche. En los raros casos en que la mujer vampiro ha sido frustrada, suele volver a la casa a menudo a la luz del día para causar alguna travesura como forma de venganza. Por ejemplo, el alawelpuche puede volver en forma de coyote para comerse el ganado de la persona o tomar la forma de un burro para estropear un campo recién plantado. También puede intentar hechizar a una persona para que se haga daño o incluso se mate. Se ha informado de casos del alawelpuchis que han hecho que la gente se caiga por los acantilados. Hay varias maneras de evitar una posible visita, de la mujer vampiro en su casa. En una posible mezcla de creencias europeas y nativas, el ajo se cita a menudo como una buena forma de alejar a estos vampiros brujos. En la alawelpuchis tienen miedo a los espejos y al metal. A veces, los padres de los niños pueden poner un pequeño espejo en la cuna del bebé o pueden atar medallas religiosas a la ropa del bebé. Una referencia afirma que una forma segura de ahuyentarla es poner una tijera abierta debajo de la cuna del bebé. La combinación de un instrumento afilado y el metal era un repelente seguro. Las pequeñas víctimas inocentes de estos vampiros brujos reciben un trato especial al morir. El cuerpo del bebé es limpiado normalmente por un curandero local muy versado en el tratamiento de las maldiciones y lo demoníaco. No hay música durante el velatorio en el cortejo fúnebre. Mientras el féretro está abierto para ser visto, se coloca una cruz hecha de cenizas de pino en el suelo bajo la mesa que sostiene el ataúd. ¿Se podría matar a una la volpuchi? La respuesta es sí. Es un sí complicado, aunque tiene un componente algo ritual. En lo que puede ser otra mezcla de creencias europeas y nativas, la forma más fácil de matar a una de estas brujas vampiro es clavarle una estaca de madera en el corazón. La segunda forma fácil de matarla es la decapitación. Otra forma es ir a su casa humana, encontrar sus piernas desprendidas y arrojarlas al fuego. Sin embargo, tradicionalmente una persona normal podía matar a una de estas criaturas tras inmovilizarla primero. Hay tres formas de inmovilizar a una la volpuchi. Una, puedes quitarte los pantalones por una pierna del revés y lanzarle los pantalones. Dos, puedes coger un pañuelo blanco, poner una piedra dentro de él, altar las esquinas y lanzárselo a la criatura. Y tercera, puedes quitarte el sombrero, ponerlo boca abajo en el suelo y atravesarlo con un cuchillo o un machete. Una vez que tengas al taulpuchi inmovilizado, puedes matarlo como quieras. Al igual que los europeos e incluso los primeros colonos americanos han matado a mujeres acusadas de practicar la brujería, muchas mujeres de la Xcala han sido asesinadas por ser sospechosas de ser mujeres vampiro. La última ejecución conocida de una la volpuchi ocurrió en 1973. Y nos preguntamos, ¿pueden ser reales las taulpuchis? ¿Qué explica la racha de muertes de niños en el estado rural de la Xcala? ¿Los supuestos avistamientos y las detalladas descripciones de rituales y transformaciones? ¿Por qué este fenómeno está relegado a una sola parte de un pequeño estado de México? ¿Es una forma de explicar la alta mortalidad infantil en la zona? www.maintenuda.org ispiración.org www.aplaneta.org www.amtenuda.org www.maintenuta.org www.aqu resiliency.org Gracias por ver el video